Hablar del renacimiento, mañerismo y barroco es entender los formatos tipológicos. ¿Qué significa esto? Las ideas de partido, las estructuras. Y para eso pienso en lo más conocido dentro de los panoramas. Pensemos, por ejemplo, Renacimiento, R. La arquitectura civil va a reemplazar al castillo y el castillo se va organizando con una estructura cerrada. Pero, a partir del palacio italiano, comienza la estructura de planta de patio en donde las habitaciones se van organizando de una manera anular. No nos olvidemos que el patio es un elemento que viene de la domus romana, las casas romanas y asimismo también vienen de las casas riegas. Ahora, cuando uno en alzado tiene que analizar una tipología de vivienda o residencia, estoy usando los palacios simplemente para contar un concepto, siempre hay tres elementos muy claros dentro de lo que sería la composición. Hay una suerte de basamento, vamos a ponerlo con la letra B, desarrollo y coronación. El basamento generalmente es la planta baja y es donde están los servicios. Los servicios, letrinas, bares, a veces prostíbulos, depósitos, etc. El desarrollo también se lo conoce como piano nobile o planta lore, que es donde viven los príncipes, estamos hablando del Renacimiento. Y el coronamiento es la residencia de los artistas, que como parte de sus honorarios se les daba alojamiento, comida y todos sus caprichos. Recuerden que hasta el invento del ascensor, siempre el último piso era el piso más desfavorable por las alturas que tenía. Y el piso más importante es el intermedio o piano nobile, porque es el que estaba alejado de los ruidos y los riesgos de la planta baja. Todo eso se cerraba con un coronamiento de una suerte de cornisa. Basamiento, desarrollo, coronación, tipología de planta, una fachada, y hay una relación muy marcada entre lo que sería el espacio público y privado definido por la fachada. A partir del mañerismo, vamos a ponerlo con la letra M, ese mañerismo se va a caracterizar básicamente porque va a seguir respetando las líneas horizontales. No obstante, hay algunas desaveniencias. Lo que llama más la atención es la jerarquización del acceso. El acceso empieza a jerarquizarse con un arco de triunfo para establecer una relación más amigable entre el espacio público y privado, aunque el primer piso sigue siendo el protagónico. Un detalle también que no es menor comienza el uso y hasta yo diría abuso de la ornamentación para dar la idea de que la estructura puede continuar hasta un marco infinito, ya preparando la entrada al barroco. En cambio, en el mañerismo siempre hay una estructura finita, termina justamente en el plano superior que sería la corneza. Yo voy a utilizar la planta del renacimiento para que ustedes vean el aporte o la evolución, para algunos la involución del mañerismo. En el mañerismo comienza a establecerse esta apertura de la planta y la fachada empieza a tener un manejo mucho más orgánico, porque empieza a aparecer todo un lenguaje más amanerado tanto en planta baja como en los pisos superiores. De esa manera, hay una relación más marcada y más íntima entre lo que es el espacio público del espacio privado. Esto va a cambiar en el barroco. Vamos a poner la letra B, mañerismo, renacimiento y barroco. En el barroco, las plantas empiezan a abrirse tímidamente al principio y empieza a aparecer la tipología de la planta oval. Comparen con el gráfico anterior, para que ustedes puedan apreciar, como acá sigue la planta de patio, aún en el mañerismo, y acá el gran aporte es la planta oval. De esa manera, vamos a tener ya una relación más marcada entre el espacio público y privado. Esto se va a exacerbar más todavía en las plantas de los grandes palacios, como Versalles, por ejemplo, donde la tipología de planta empieza a generar una estructura compacta, pero ya hay una relación muy marcada de apertura y sobre todo con el famoso tridente de acceso. Piensen en la Avenida de Mayo, La Plata, acá en la República Argentina. Y posteriormente, hay una apertura hacia el finito, hacia los jardines. Con respecto a las fachadas, para seguir la misma tesitura tipológica, las fachadas se abren muchísimo en la planta baja. El primer piso se abre con grandes aventanamientos también. Y el coronamiento se cuida la relación lleno sobre vacío, pero la cornisa empieza a estar decorada con sistemas ornamentales y demás. Por lo tanto, el primer piso sigue siendo importante, pero hay una mayor apertura en la planta baja, cuando lo más pesado estaba abajo, lo más liviano arriba. Acá empezaba a generar una suerte de contradicción en esos valores, y acá directamente lo más liviano está abajo y lo más pesado arriba. Renacimiento, mañerismo y barroco. Historia moderna, para poder entender el cambio del sistema feudal al sistema capitalista. Los invitamos a nuestras clases online y a nuestros formatos on demand.